De este lado Cancún Me quiere joder Me quiere joder Allá atrás Me quiere joder Todos Me quiere joder Todos Me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder El maletín lo dejé en la puerta de tu casa Ya no me puedes pedir, yo te pago de la fianza Con mi loca voy a volver, voy a dañar a la casa Así que fuera de qué, ahora tú sabes quién habla No era del juego, yo le trabajo Ahora soy yo, todo me pago Internacional, en 22 Estás abajo y no me rebajo Yo no me pago, y cuando me vago, cuando me vago Tengo a matarlo Me quieren joder, no va a poder Me quieren joder, no va a poder Me quieren joder, no va a poder Me quieren joder ¡Cancú, que se escuche! 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 ¡Cancú, que se escuche, o no me quiero! Si lo veo, ni lo compro, yo no tengo que pedir permiso Solo me goceo, para ver si me nubeo Cuando no me insistes, comprando mi edificio Yo soy que divertido, si el efectivo es efectivo Todo por eso es tan agresivo Y por eso aunque no me hubiera, no me atrevería por comentando mi casa, si esta vida sería mi tipo Venga a la nube con la faquina, yo a la parte refleja de flow y no Yo no voy a bajarme, yo no voy a quitarme Me tiran y voy pa'lante, yo nunca he tenido un combate Me tiran y voy pa'lante, una febre a un grande Me quiere joder, no va a poder 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias